Hoy explicamos cómo usar correctamente el agar agar. El agar agar es una sustancia de origen no animal y marina, que es ideal para hacer gelatina. La proporción que tienes que usar es la clave para lograr el resultado deseado. Te lo mostramos, ponemos dos vasos de leche descremada en la cacerola y la cantidad para que te quede perfecta la gelatina es una cucharadita de postre por cada dos vasos, Blancana le va dando vueltas para disolverla perfectamente. Este es uno de nuestros postres saludables en el que hemos usado esta proporción y te tiene que quedar así, la gelatina está perfecta y se corta muy fácilmente, aquí hemos usado una cucharita de postre para 4 vasos de leche y fíjate como no ha cuajado bien pues necesitaría el doble de cantidad de agar agar, ha quedado muy suelta, si deseas que te quede de esta manera esta sería la cantidad que deberías de usar, Mirote le va dando vueltas a este postre. Y ahora nos vamos al otro extremo, hemos usado el doble de la cantidad ideal de agar agar, esto es dos cucharaditas de postre y dos vasos de leche con cacao en polvo por supuesto, y fíjate como ha quedado la gelatina, ja, dura como una piedra y fíjate como se queda incrustada a la cuchara, cuesta mucho cortarla, otro detalle importantísimo que debes tener en cuenta al cocinar con agar agar es que para que se active y funcione correctamente necesita calor, así que debes tenerlo al menos dos minutos entre 85 y 100 grados para que se active el agar agar, después lo vuelcas en un molde y cuando se enfríe el postre ya estará listo, y recuerda que hay que tener mucho cuidado en usar la cantidad correcta para que el resultado de la gelatina quede perfecto, te dejamos al final en los créditos y en la descripción nuestra serie de postres saludables, suscríbete y síguenos en las redes sociales, conviértete en figura saludable, subimos recetas y trucos todos los miércoles y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos.